y ahora que crees que te traje algo reciclado pero algo reciclado que te veas muy bonita ¿sabéis qué? vamos a hacer un collar de una camiseta de una camiseta de esa que a veces los hijos la dejan que le puedes rehusar un poquito de la tela que tienen y ¿qué crees? vamos a hacer un collar como el que trae Rosina así de bonito así pero fíjate lo que va a hacer Rosina utilizo una camisa una camiseta de esas que ya los dejan los hijos y ¿qué hicimos? cortamos tiras de dos centímetros y medio para que nos salga ese collar precioso tú ya le puedes poner algunas piedritas una cadena unos dijes que por ahí tengas guardados ¿qué hice? corté seis tiras de la camiseta del color que a ti te gusta en esta época con los jeans todo queda rojo, verde, amarillo, azul, negro del color que quieras yo en este caso te la hice negra como la que traigo yo aquí ya hay seis tiras de dos centímetros y medio y ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar tres tiras y las vamos a estirar no muy fuerte porque se te revientan aquí ya están tres y te van a quedar así de largas y tomamos las otras tres debes de poner mucha atención porque si nunca has trabajado el macramé aquí vas a empezar a trabajarlo son tres estiraditas las tres aquí las ponemos y fíjate lo que va a hacer Rosina este nudo es de los nudos más sencillos que existen la recogemos a la mitad y le vamos a dar una vuelta para hacer aquí vamos a hacer un nudo precioso que te va a quedar tu collar un collar muy moderno muy bonito y sobre todo que lo hiciste tú aquí tenemos las otras tres y las vamos a meter en la parte de abajo cruzamos esta aquí y te va a quedar el hoyito de aquí esta otra la vas a meter por la parte de abajo no es nada difícil solamente es práctica y que vamos a hacer ya casi tenemos nuestro moño aquí lo tenemos lo vamos jalando aquí y ya quedó ya quedó viste que bonito quedó el cruzado que vamos a hacer fíjate aquí nos salieron seis orejitas que vamos a hacer vamos a tejer una trenza yo me inspiro mucho cuando viene pati peña porque hay hace unas trenzas hermosas aquí y lo vamos a trenzar aquí la vamos trenzando hasta hasta que se termine todos los gajos que tenemos aquí pero yo ya tengo preparado otro pedacito de la misma camiseta que es la que vamos a usar para amarrar aquí de este lado toda esta fibra de algodón es muy noble porque tú la puedes trabajar como quiera lo único que falta pues es ingenio que veas a rocina que hace este tipo de manualidades y que las empieces a hacer tú aquí ya vamos a hacer otra trenza aquí la tenemos que no quede muy apretado para que quede flexible aquí está a la hora de tejer aquí está la otra trenza sin que se te pierda la trenza aquí la tenemos ya la vamos terminando y nuevamente volvemos a cortar un pedacito para amarrarlo y que no se te sabe cómo va a hacer el terminado es de los nudos más sencillos pero son los más vistosos aquí y le vamos a cortar el excedente fíjate aquí la tenemos y vamos a dejar la orejita más chiquita la vamos a dejar como engarse aquí la cortamos cortamos todas ellas para que no nos quede ni un pedacito que se nos salga y del otro lado hacemos lo mismo dejamos la orejita más chiquita y cortamos todos los excedentes por eso te digo en lo del reciclado el algodón es de las cosas más nobles que puedes trabajar aquí está tu nudo yo traje para hacer el terminado traje un pedacito de cuero de cuero para que le dé más vista y lo vamos a poner en esta parte de aquí y lo vamos a pegar con este pegamento que es universal aquí lo ponemos lo pegamos directamente vamos lo pasamos del otro lado y lo vamos pegando aquí ya está aquí lo pegamos y lo único que nos va a quedar es que la orejita que nos quedó en la orejita que nos quedó le vamos a poner del mismo del mismo de la misma aquí se nos zafó le vamos a poner un poquitito más de pegamento ya está saliendo aquí lo ponemos y lo pegamos aquí directamente lo detenemos un ratito y en la orejita que aquí va quedando lo vamos a meter este pedacito de tela de camiseta para que haga el engarse de la parte de arriba yo ya no le quise incluir aquí piedritas porque yo eso ya es cuestión de cada una de ustedes a lo mejor le pones unas piedritas blancas o una rosa en el centro como tú quieras yo ya no le quise yo ya no le quise